Me dijo, ¿sabes qué? Si no pierdes el miedo no vas a salir adelante. Y pues me bajé y fui a ofrecer y vendí 50 cajas ahí. O sea, fue mi primer venta. Tener esa oportunidad de que se les apoye para que no se vayan a, digamos, a Estados Unidos como contratados o a Canadá, que hay varias personas que yo conozco que se van para allá por falta de oportunidades. Ahora que ya me registré en mi partido Morena como precandidato a la alcaldía de Güemes, mucha gente se ha sumado porque ven que yo no ando por un beneficio propio. Un gusto saludarles una vez más en diálogos hoy en nuestra entrevista. Aquellos casos de éxito que salen adelante de casos de resiliencia, que se vencen las adversidades. Son de esos casos que en Tamaulipas nos vuelven pues un orgullo. También sirven de ejemplo para aquellos jóvenes que quieren seguir saliendo adelante y para mejorar a las comunidades. Esta tarde presento con nosotros a Carlos Reyes. Él es orgullosamente del municipio de Güemes. Muy buenas tardes. Un gusto saludarle. Gracias por la invitación a tu espacio. Pues aquí saludándote y a ti y a todo tu equipo de trabajo. Así es. Agradeciendo la invitación. Para la gente que no conoce a Carlos Reyes, bueno, comentarle. Él es empresario, él es comerciante del municipio de Güemes. Es una historia que nos habla de que cuando uno tiene un reto, que tiene éxitos, lo puede lograr a base de romper todas esas adversidades y de tener muy claro en tu mente qué es lo que tú quieres. Entonces, él quiso una transformación en su vida, lo logró y ahora quiere una transformación para su municipio de Güemes, que de eso vamos a estar platicando precisamente este día. Carlos, usted es del Meritito Güemes, crece en el Ejido Luz del Campesino. Así es, Jessica. Mira, yo soy de Ejido Luz del Campesino, municipio de Güemes, Tamaulipas, mejor conocido como Río Corona. ¿Cómo fue pasar su infancia en este lugar? Antes, pues se hablaba de que todos nosotros podíamos salir a jugar, disfrutar del río, de irnos a la plaza, que nos hablaban tarde nuestros papás para regresar a casa y cenar. Nos dejaban libres. ¿Cómo recuerda usted esa parte en esta parte de su vida? Pues mira, para mí, la verdad, fue una etapa, una infancia muy bonita, porque como dices tú, sí, pues me iba al río, este, todo el domingo me iba al río, era bueno, soy bueno para nadar todavía. Me iba al río cuando iba crecido, a la plaza a jugar el fútbol y el boli también, este, y fue una etapa muy bonita que vivimos ahí en el rancho. Que tal vez ahora es lo que muchos de nuestros niños y jóvenes se están perdiendo por algunas situaciones, que por eso, pues se requiere una transformación. Usted es una persona que ha crecido a través del trabajo, del esfuerzo, ¿verdad? Y la gente que nos ve, pues lo va a entender un poco más cuando usted nos empiece a platicar acerca de ello. Por lo pronto, ¿ustedes, papá, ya de jovencitos? Sí, sí, este, mira, Jessica, yo soy padre de familia y esposo, mi señora Yesenia Sánchez, mi esposa, y tengo tres hijos, tenemos tres hijos. Entonces, es Dafne, Daniela y Carlos, este, pues ya están grandes, ya tiene una 23 años, la otra 20 y el muchacho 18 años. Y la mayoría de ellos ya con sus carreras me platicaba. Sí, la grande acaba de terminar de doctora en odontología, este, ahorita está haciendo sus prácticas profesionales, la otra va a mediación de carrera, ¿verdad? Está cursando la mitad de su carrera en relaciones internacionales y el muchacho está en el, en la bachillerato. ¿Piensa usted en esas oportunidades de trabajo y sus hijos, pues ya están preparados profesionalmente y tal vez le ocurra lo que a muchos, que tienen que emigrar a otros estados, a otros municipios por esa falta de trabajo, que es algo que usted lo vivió, pues en carne propia, ¿no? Al principio trabajó, tuvo algunos trabajitos por ahí, pero como que no le funcionó. A ver, platíquenos. Sí, mira, este, pues yo me casé muy joven, ¿verdad? Y aparte de eso, yo, antes de todo eso, yo siempre trabajé, porque mi padre fue comerciante y siempre lo apoyaba él en las tardes, ¿verdad? Que salía de la primaria o de la secundaria, me iba con él a repartir, porque tenía rutas de reparto de fruta y verdura. Y me iba con él y así fue como fui aprendiendo el negocio del comercio. Usted también, bueno, pues en esos espacios laborales, estuvo trabajando en una ferretería, estuvo como policía. O sea, me dice que eso le gusta a usted. Sí, trabajé primero en una ferretería, ahí estuve unos meses. Después de ahí me fui con un amigo a mesedear al restaurante Don Quijote. Sí. Ahí estuve también como un año. Ya después de ahí salió la convocatoria, la policía estatal y el cual hice el curso, presenté exámenes y me pasé, ¿verdad? Y me estuve ahí en la academia alrededor de ocho meses. ¿Qué tal le iba por ahí con los sueldos, con el trabajo? Pues estaba en aquellos años, estaba muy crítica la situación, estaba muy tranquilo. O sea, el sueldo no era muy bueno. Sí. Entonces sí duré un tiempo, pero dije, no, pues tengo que terminar de estudiar para tener una mejor vida o oportunidades, ¿verdad? De repente se presentan en la vida y ya fue como empecé a, me salí de la policía para ponerme a estudiar, pero junté un dinerito y me puse a traer carros. En ese tiempo salió el decreto en el 2006 de poder legalizar vehículos americanos. Iba y compraba y me traía y así fue. Y pues me fui con mi papá. Él empezaba en el negocio de llevando a Nopal hacia Estados Unidos, a Houston, a buscar clientes. Y yo me iba con él y de allá para acá me traía una camioneta y la hacía mexicana. ¿Cómo se sintió usted estando en un país donde había un idioma diferente, la cultura diferente y pues a lo mejor iban y venían, pero tenían que enfrentarse a ese mundo? Y no era aquí cerquita, se iban hasta Houston. Sí, es algo, es algo difícil, no te creas. Antes no había el teléfono inteligente que el Google Maps y que vas aquí y allá, no. Era, comprábamos un mapa y ahí nos íbamos por las carreteras a más o menos ahí le, lo poquito inglés que aprende uno en la... Por la necesidad. Sí, este, y lo empiezas a escuchar y ahí vas más o menos aprendiendo. Entonces no es difícil, no es fácil, es difícil y preguntando, preguntando a veces a señas, a veces te topabas con gente que no hablaba español y pues más o menos le entendía a uno, te hacían un croquis y ya ibas a dar al lugar. ¿Qué lugares buscaban para vender? Vendían sus nopales, sus cajitas de nopales. Sí, pues mira, nos daban un norte más o menos de ir a barrios mexicanos. Sí. Se maneja así, ¿verdad? En cada ciudad de Estados Unidos es como todo, hay barrios mexicanos, de salvadoreños y así de varias. Sí. Pues ahora sí, varios, ¿cómo se dice? Como comunidades. Comunidades, sí, exactamente. Entonces nosotros nos íbamos a los lugares donde había población mexicana y ya pues ahí sí hablaban el mismo idioma, pero sí era difícil llegar a esos lugares. Y vendían en restaurantes, en las casas, en esas comunidades y se iban haciendo como de su mercadito. En restaurantes, en mercados mexicanos, también hay mercados mexicanos, más que nada sobre los mercados y tiendas mexicanas. Sí. Este, y ahí, pues a mí, te cuento una anécdota, a mí me tocó que me dijo mi papá, ¿sabes qué? Bájate a esa tienda, ves a ofrecer. A mí me daba, la verdad, miedito, pero pues me dijo, ¿sabes qué? Si no pierdes el miedo, no vas a salir adelante. Y pues me bajé y fui a ofrecer y vendí 50 cajas ahí. O sea, fue mi primer venta, así es. Y se le quitó el miedo. Se me quitó el miedo a partir de ahí. Pues esa es una buena experiencia que le ayudó, yo me imagino que de por vida, ¿no? Esa frase de siempre quitarse ese miedo o de decir no puedo porque pues la lección quedó aprendida. Así es. Sí, este, eso ya se me quitó de mi mente, el miedo no existe para mí. De, en esta etapa de ir y venir, usted pues regresa a, completamente a México y regresa con una visión nueva que es terminar su carrera y emprender negocio. Sí, mira, este, llego y como te dije hace rato, o sea, la idea era terminar la carrera, soy licenciado en administración. Gracias a Dios terminé y a la vez trabajaba. Y pues empezamos mi padre y yo a hacer el negocio, lo que es la compra y venta de productos del campo, que son varios. El nopal, hojas de maíz para tamal, chiles secos, maíz blanco para tortilla, maíz azul para tortilla y los maíces pozoleros. También frijol pinto y frijol peruano. Se hacen ustedes exportadores. Así es. ¿Y cómo les va actualmente? Pues bien, gracias a Dios, bien, hay, es como todo, hay veces altas y bajas, pero no, no, a veces cuando nos tocan las amargas, como decía mi padre, pues hay que también aprender a, a saborearlas. Pues yo diría que demasiado bien, Carlos, porque actualmente pues brindan ustedes trabajo a más de 40 familias en este municipio de Huemes. Este, así es, Jessica, este, sí, gracias a Dios, a base de esfuerzo y y sacrificio, ¿verdad? Hemos ido avanzando poco a poco, este, ahí, ahí en mi bodega, un día los invito a que vayan a conocerla cuando gusten. Qué sencillo, llegar, ahí. Así es, fácil, está al lado de las carnitas de la Torón, van y almuercen y luego se van a dar una vuelta por la bodega. A comprar nuestras hojitas y nuestro chiste. Así es, este, sí, entonces, pues ahí poco a poco fui ampliando el negocio y, y pues sí nos ha ido bien, para qué nos quejamos, ¿verdad? Y así como, como nos ha ido bien ahí, yo quiero que le vaya bien a toda la gente de Huemes. A toda la comunidad. Tú quieres esa, ser parte de ese cambio, de esa transformación en el municipio de Huemes. Probablemente suene muy retórico, muy trillado en temas políticos, pero verdaderamente Carlos Reyes viene de esa cultura, del esfuerzo. Así es, Jessica. Yo realmente sí vengo a, a través de ese, pues de ese esfuerzo, ¿verdad? Que, que me ha caracterizado. Siempre he trabajado, soy una persona trabajadora y que no, no tan fácil me, me doy por vencido. Me gusta trabajar y demostrar que, que se puede. Y la gente que me conoce de ahí, de ahí de los alrededores, saben lo que con trabajo y esfuerzo hemos logrado. ¿Cuáles serían esas estrategias para poder superar todas esas adversidades del municipio? Pues necesita un avance importante, necesita más oportunidades de empleo, necesita más auge económico para que la gente no se vaya y pueda crecer. Mira, yo pienso que nada es perder el miedo. Esas son las adversidades, ¿verdad? Que pierdas el miedo, invertir, traer empleos, generar empleos, traer inversión al municipio, apoyar al campo. Porque yo me, yo que he recorrido varios estados donde compro los productos, porque aquí no compro, aquí en Tamaulipas no, nada más el nopal. Sí. Este, pero en diferentes estados, en Jalisco, en Veracruz, Sinaloa, Zacatecas, todos los municipios a lo largo de los años que yo voy y vengo y veo productores, todos crecen y yo en mi municipio lo veo igual, la verdad. O sea, es muy bueno, aquí somos un municipio que da mucha producción de naranja, ¿verdad? Pero no nada más eso, puedes traer apoyos al campo para sembrar tomates, sembrar, hay tierras muy fértiles, hay mucha tierra, es extenso el territorio de Güemes. Además de que tiene sus bellezas turísticas que faltarían también explotar, ¿no? Para que la gente vaya y conozca el atorón y conozca las bodegas y conozca el campo. Ándale, Simero. Así es. ¿Cuál, en tu caso, en su caso, Carlos, el tema de la familia, por lo que veo, es algo muy importante? Es su familia también, toda la comunidad de Güemes. ¿Cómo los integraría usted a ese proceso de transformación? Pues mira, entre comillas es pequeño, pero es muy extenso en territorio, porque colindamos con Nuevo León, con Jamoave, y tiene, está largo, es uno de los municipios más extensos en territorio del estado. Este, pues no, no todos nos conocemos, claro que no. Este, yo estoy invitando a la gente a participar, escuchándolos, sus necesidades, ¿verdad? Que, que participen, que los escuchen. ¿Para qué? Para que entre más seamos, más va a ser el beneficio para Güemes. Para Güemes. Y es importante que sea a través de aquellas personas que viven en el municipio de Güemes, que han crecido ahí y que conocen verdaderamente las necesidades de este municipio. Sí, este, mira, en Güemes habemos muchas personas que, así como yo, hay otras personas que también han, han venido desde abajo. Sí. Uno les ha ido muy bien en la compra y venta de naranja, de, de limón, y qué bueno, y me da gusto. Sí. Pero somos personas echadas para adelante. No, no tan fácil nos, nos dejamos. Pues ahora sí, a veces hay adversidades o, o tropiezos, ¿verdad? En la vida, pero no tan fácil los, los dejamos ahí. Le echamos ganas. Y ahí en Güemes yo sé que la gente está puesta para salir adelante. Todos queremos, o muchos quieren, que, que la, tener esa oportunidad de que se les apoye para que no se vayan a, pues digamos, a Estados Unidos, como contratados o a Canadá, que, que hay varias personas que yo conozco que, que se van para allá por falta de oportunidades. Que es lo que hacen en muchos municipios, ¿no? La falta de empleo, la falta de oportunidades y una opción, pues es aquí, cercano, el país de Estados Unidos. ¿Cuáles son los detalles de, de tu visión para tener un buen futuro en, en todo esto que nos platicas para el municipio de Güemes? Pues, yo soy de las personas que me gusta invertir, como en mi negocio. Este, empecé con una bodega, ahorita tengo tres bodegas. Y es cuestión de estarle inyectando o invirtiendo. Es lo mismo el municipio, pero a otra dimensión. Tienes que invertirle, tienes que explorar, ¿verdad? ¿Para qué? Para que pueda haber empleo, traer empresas que quieran invertir o empresarios que quieran invertir en el municipio de Güemes. Hay, en Güemes hay todo, hay carretera federal, por ahí pasa bastante autotransporte, porque aparte soy transportista también. Y yo me doy cuenta que, que tenemos dos carreteras, la más antigua de aquí de México, que es la, la carretera federal, 85, y la que va a la frontera, la de Matamoros. ¿Será que el municipio de Güemes estuvo olvidado por las autoridades? ¿Tendrá este olvido? Sí, la verdad, sí. Güemes es para que estuviera más próspero, la verdad. Sí, está, está en el olvido, totalmente en el olvido. Hay, hay muchas carencias en kinderes, primarias, secundarias. Me doy cuenta porque a mí me han pedido apoyos y, y a veces a mis posibilidades sí les apoyo con alguna cosa, ¿verdad? Este, pero sí, no, no, no han, pues no ha progresado así. Como debía. Como debe de ser, ¿verdad? Porque, pues hay otros municipios que yo he visto que están bien prósperos. Hay mucha, como te digo, llevan inversión, llevan cosas nuevas y eso es lo que, lo que requiere Güemes. Carlos Reyes, en caso de llegar a lograr una transformación, de tener esa fortaleza de hacer un cambio, no se le va a olvidar el, el precisamente hacer un cambio verdadero en este municipio. Pues yo ando en este proyecto, ¿verdad? Porque realmente quiero que Güemes crezca. Quiero que Güemes sea otro tipo de, de municipio más próspero. No ando por un beneficio propio. No, realmente no, porque yo sé que hay necesidades y está difícil la situación. Este, y yo sí quiero realmente ayudar a la, a las comunidades, a los ejidos, a las familias. Hay en la extrema pobreza familias, que esas familias necesitan un apoyo. Y a veces los condicionan. Si no apoyas a fulano, no te dan ese apoyo. O si apoyaste a aquel, te lo quitaron. Y eso, pues no, no está bien. Y yo realmente ando porque quiero ayudar a Güemes. ¿Cuál es el proyecto que está enfocándose Carlos Reyes actualmente? Mira, actualmente nos estamos enfocando en escuchar a la gente primero que nada. Escucharlos, porque no son escuchados. La gente se, se, pues ahora sí se, se molestan porque no los escuchan. Para poder apoyar bien al municipio, necesito escucharlos. Y, como te dije hace rato, traer inversión, este, hacer gestiones para apoyos al campo, a la cuestión ganadera, pesquera. Ahí hay mucho de dónde, de dónde podemos sacar adelante el municipio. ¿Cuál es el mensaje que brindaría a Carlos Reyes precisamente a su comunidad, a esa gente que lo está escuchando desde el municipio de Güemes? Y de igual manera a las autoridades que estén escuchando. ¿Cuál es el mensaje que brindaría Carlos Reyes para ellos? Pues mi mensaje es invitar a toda la población de Güemes a que se sumen al proyecto. Mucha gente se ha sumado, ahora que ya me registré en mi partido Morena, como precandidato a la alcaldía de Güemes. Mucha gente se ha sumado porque ven que yo no ando por un beneficio propio, ando para ayudar. Y eso es lo que para mí sería una satisfacción, que el día de mañana la gente dijera, ¿sabes qué? Ese muchacho sí ayudó, sí trajo esto, apoyó en X cosa, ¿verdad? Sí. En las necesidades de la gente. Así los exhorto a que nos apoyen, nos, nos... Ahora sí, tengan la confianza de que se les va a dar un buen apoyo o un buen... Pues sí, más que nada apoyo a sacar adelante a Güemes, porque Güemes, todos unidos, se puede más. Pues muchísimas gracias, Carlos Reyes, por estar en esta tarde platicándonos acerca de este importante proyecto que es el proyecto de Transformar, y de una transformación que ya personalmente lo vivió, que sabe que puede, que se puede y que se puede lograr, y que hoy, bueno, pues el mensaje es básicamente para aquellas personas jóvenes, hay una política nueva, la política nueva de renovar con cuadros nuevos y que no sean los mismos. Usted mencionaba, yo vivo en dos Güemes. ¿Cuáles son esos dos Güemes? Bueno, el Güemes que vive reprimido y otro, replaticado. Sí, mira, ahora sí que, como dices tú, el Güemes reprimido y el Güemes que queremos que sea un nuevo Güemes con más, pues simplemente inversión, espacios públicos modernos, este, va a arreglar o construir simplemente, aunque sea una pequeña clínica, pero bien, este, ahí en la cabecera. Realmente no, no está, está olvidada, no está, no le dan, ahora sí, mantenimiento o... Que es muy importante el tema de salud. Así es. Muchísimas gracias, Carlos Reyes. Esperemos que este proyecto pueda concretarse y estar muy cercano a lo que vaya desarrollando y que la gente, bueno, pues, que esté escuchando esta entrevista pueda compartir la información y analizar, sobre todo, su propuesta. Muy bien, muchas gracias. Pues muchísimas gracias a todos los que nos siguen a través de Diálogos. Que pasen un excelente día. Que pasen un excelente día.